Hola, hoy vamos a practicar cómo colocar bien nuestros dedos en las cuerdas del ukulele. Entonces, para comenzar, para despertar nuestros deditos, vamos a jugar con nuestros dedos en todas las cuerdas. Cuando pagues en una cuerda, trata de pisar esa cuerda. Entonces vamos a comenzar la cuerda de arriba. Y puedes subir, y puedes bajar, pero la regla es que los dedos no pueden estar tocando la tercera cuerda. Solamente acá, arriba y abajo, arriba y abajo. Ahora cambiemos a la tercera cuerda con todos los dedos. Ahora, otro truco, vamos a, aquí en la tercera cuerda vamos a experimentar cómo sería poner los dedos mal. Entonces pongamos los planos, así como si fueran racimos de banano. Planos. A diferencia de en punta. Ok. Entonces pongamos los planos y juguemos. Vamos para arriba, vamos para abajo. Cambiemos de cuerda. Listo. Ahora, volvamos a la tercera cuerda y pongámoslos en punta. Eso. Y muy delicadamente, con mucho cuidado, vamos a deslizarnos. Y vamos a levantar y bajar los dedos. Solamente asegurándonos de tocar esa cuerda con la punta. En punticas. Punticas. Punticas de dedos. No plano. En punticas. En punticas. Listo. En punticas. En punticas. En punticas. En punticas. Ahora. Vamos a hacer con el pulgar. Vamos a pulsar. Y vamos a hacer la canción de Pájaro sube. Pájaro sube. Pero vamos a hacer. Pájaro sube. Pájaro sube. No se aceleren en casa. Vamos a hacer nota por nota. Pá al aire. Pá. Perfecto. Ahora un dedo. Y vamos a decir. Pájaro. Listo. Vamos a hacer esos dos otra vez. Pá. Pájaro. Ahora vamos a decir con dos dedos. Pájaro. Pájaro. Perfecto. Ahora hagamos. Pájaro. Y asegúrate de poner los dedos bien en punta, no planos, y que la cuerda se den bastante bien. Pájaro. Ahora. Sube. Perfecto. Otra vez. Hazlo otra vez. Pájaro sube. Haz lo que es lo que yo. ¿Estás lista? ¿Alista tus dedos? Ahora. Pájaro sube. Ok. Vamos a cambiar de cuerda. Vamos a ir a la segunda cuerda. Y vamos a hacer también pájaro sube. Pá. Recordemos que es al aire. Pá. Ja. Lo. Su. Ve. Pá al aire. Ja. Lo. Su. Ve. Otra vez. Otra vez. Hazlo conmigo. Pá al aire. Pá. Un dedo. Ja. Dos dedos. Dos. Tres. Su. Ve. Con el último. Otra vez. Pájaro. Su. Ve. Perfecto. Cambiamos de cuerda. Hagamos en la tercera cuerda. Otra vez. Asegúrate de poner las puntas de los dedos. Vamos a hacerlo. ¿Estás lista? Ahora. Pájaro. Pájaro. Ve. Otra vez. Con las puntas de los dedos asegúrate de tocarlo. Otra vez. Pájaro. Con las puntas. Su. Ve. Y recuerda. Pájaro. Es al aire. Otra vez. Pájaro. Su. Ve. Perfecto. Pero en la última cuerda. Pájaro. Su. Ve. Otra vez. En las puntas. Pájaro. Su. Ve. Con las punticas. Excelente. Ahora vamos a hacer el acorde de Fa. Que viene siendo 21-42. 21 con el dedo 1. Y 42 con el dedo 2. 21-42 con las puntas. Asegúrate de colocarlo bien con las puntas. Y vamos a hacer. Chaca, chaca. Ahora tú. Ok. Excelente trabajo. Asegúrate de que suene bien el acorde. Coloca bien el dedo con la punta en 21. Y el segundo dedo con la punta en 42. De tal forma que cuando toques cada cuerda. Suene. A ver, pruébalo tú en casa. Ok. Si no te suene una cuerda, ajusta tus dedos. Y volvámoslo a intentar. Recuerda que es simplemente ponerlos en la punta. En la punta. No hace falta hacer mucha fuerza. Eso. Vamos a hacer así. Perfecto. Y si no te está sonando tan bien, acomódalo, reacomódalo y volvámoslo a hacer. Eso. Busca claridad. Busca los dedos en la punta. Ahora vamos a hacer el acorde de sol. Que viene siendo 21, 32, 12. 21 con el dedo 1, 32 con el dedo 2 y 12 con el dedo 3. 21, 32, 12. Ya lo tienes puesto. Recuerda colocarlo con las puntas, las puntas de los dedos. A ver, probemos cómo suena. Bastante limpio. ¿Cómo suena el tuyo en casa? Vamos a limpiarlo. Relaja la mano un poco. Sacúdela. Y vamos a colocarla nuevamente. 21, 32, 12. 21, 32, 12 para el acorde de sol. Vamos a relajar el pulgar. Recuerden tener un pulgar relajado para apoyar simplemente estos dedos. No hay que hacer fuerza. Ah, ok. Vamos a hacerlo sonar. Todos en casa, haganlo sonar. Bueno, perfecto. Esta fue la práctica para mejorar nuestra postura de dedos en el ukulele. Nos vemos la próxima. Chao.